A todas luces están descontentos con el trabajo de UNOX, la consejera regional Olga Iglesias informó que la mencionada entidad internacional que tiene a su cargo 96 obras dentro de la región, solo entregó 91 de ellas, las demás están paralizadas en ejecución o sin contrato. Dos obras, una obra que se le ha resuelto el contrato, dos obras que están ahorita en ejecución todavía y dos obras más que están paralizadas. ¿Tendré que calificar de 0 a 20 el trabajo de UNOX para con nuestra región? En mi opinión, desaprobado totalmente. Al consultarle a la consejera por algún calificativo sobre el trabajo de UNOX, Atinuá a decir que está automáticamente jalado, por ello recomendó que la próxima gestión que encabezará César Acuña no renueve el convenio que se tiene con la entidad internacional. Con esto, la próxima gestión me imagino que tomará conocimiento, que ya debe conocer, de que UNOX no ha quedado tan bien que digamos aquí en La Libertad y tengo conocimiento que en otros departamentos del país también, porque han tenido obras en muchos departamentos y esperemos pues de que al menos no continúen contratando con UNOX. Es preciso señalar que muchas de las obras de UNOX empezaron a ejecutarse antes de iniciar esta gestión regional que está por culminar. Lamentablemente los perjudicados son los liberteños que están esperando la culminación de las obras hechas en sus localidades.